El día que me muera quiero Que me entierren con la banda Y otro favor que les pido Es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien Las cosas que a mí me encantan Cajas de Ren y Martín Y muchas cervezas heladas Cigarros al por mayor Y que se escuche la banda Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Sería un día muy especial Estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Con la banda, el récord Tomando cerveza y vino Y en esta fiesta No se hubo una invitación Allá nos vemos ¡Una! 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 Las cajas de Ren y Martín Y muchas cervezas heladas Cigarros al por mayor Y que se escuche la banda Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Si el diablo lo hace de todo Yo buscaré la manera De convencerlo a que jale Y no hagas de comprenderla Con dos, dos, tres de la buena Se me hace que siga pena Y no hagas de comprenderla ¡Una! ¡Una!